Tiene un montaño por ahí ¿Quién está ahí abajo? Yo No 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 Sí, vengan No No. Ahí está, güey. Tengo miedo. Son tuyos, son tuyos. Me mató. Todos los amigos fueron eliminados. Misión de salida. Vamos. Bueno, eso sí yo no lo sabía. Entonces ahí sí... Yo no sabía eso. ¿Dónde están esos pinches Jägger? Yo creí que era un flashbang. Cuando yo veo esa mierda y esa bolita yo... Uh, marica. Ah, qué mierda. Sí, se la pegó bien. Debe estar cagado, la risa de p***. Están abajo, yo creo. Digo, abajo, en el mismo lado, perdón. No puede ni entrar. Un par de bobos. Tres en el mismo lado. Ah, son un clan también. Un plan de escala. Tres en la roca. ¿Con quién? Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que hice de mi dron? ¿Qué hice de mi dron? Buena Buena No, yo si lo había escuchado, pero No mames Marica, usted puede matar a cualquiera Pero no a ese man Cuidado, 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 cuidado Espere, espere, si me matan, usted entra Vale, pase corriendo Pase corriendo Ah, marica ¿Y lo salvó? En chinga, en chinga, en chinga Rápido, rápido, rápido ¿De dónde le están dando? De ahí dentro ¿Ves, hijueputa? ¿Ya no murió? Ah, marica Cuidado, cuidado Y conorrea Tiene una uña dentro ¿Por qué? I donnen No, 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 no Espere Sí, sí Seguro Un pedido Espero que no la No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pues todo un seguro! No, no es que se pone el escudo O es que lo pone más atrás O sea que Ivana puede hacer un hueco con MUTE o sin MUTE ¿Puedo ir a la lágrima? ¿Puedo ir a la lágrima? ¡Suscríbete al canal! 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 Están viendo cámaras, qué pedo. ¿Quién se prende o no? ¿Quién se prende o no? Están los brazos. Ah, me ha traído planea. Están los brazos. Bienvenido. Están los brazos. 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 Cuando te recibe. Cada vez se encuentra los brazos. Están los brazos. Están los brazos de lasramadas. Oye, lo van a revivir creo. Oye, lo van a revivir. ¿Entonces me meto? Uy, madre. Cuidado por atrás. Van adelante, van adelante, van adelante. Buenísimo. Uy, madre, pero como mataron a Valkyria. Uff, hijo de puta. Se pegó un salto a esa Valkyria. Esa Valkyria se pegó una caída a la hijo de puta.